Música Muy buenas amigos de todo el mundo, bienvenidos a vuestro canal, al canal de ganchillo de Carmen Cases Yo soy Carmen y os doy la bienvenida a otro nuevo tutorial esta semana Hubiera querido terminar, como os dije, la blusa que empecé, una camisetita, una blusa Que la prueba la tenemos aquí A ver, esta blusita la quiero terminar Pero, como ya os digo, el tema del brazo pues va una cosa un poco lenta Pero espero para la semana que viene poder terminarla porque está quedando muy bonita Para hoy que tenemos, pues una pregunta ¿Queréis hacer flores en 4 minutos y medio más o menos, que lo he conometrado? Pues fijaros, flores multiusos, que puede ser para un pendiente Podemos hacer de muchos colores, como ahora os mostré en la foto, en la toma que sigue Para hacer collares, para hacer decoraciones aquí en el pecho Podemos poner dos o tres Muchísimas, multiusos, flores muy rápidas Y muy fáciles de hacer y que te cunde y ves un trabajo así hecho tan de repente Que te gusta y te animas Entonces se te ocurren cosas pues para hacer Yo en este caso, mirad, he puesto esta blanca porque contrasta con el rojo Según la ropa que te pongas, o sea que es muy veraniega Así que espero que os guste este pequeño vídeo con una flor muy sencilla Y espero poder haceros la blusa para la semana que viene Así que os mando un besazo y hasta la semana que viene ¡Chao! Materiales entonces que vamos a necesitar Pues un hilo del número 3, muy poquita cantidad Incluso restos que nos han quedado de otros trabajos Un ganchillo del número 3 también Para este hilo Pero en el caso que lo queráis hacer más pequeñito Pues nada, cogeis un hilo y un ganchillo más delgado Y os sale la flor más pequeñita, ¿ok? Vamos a necesitar si queréis Las perlitas para coserle ahí Nuestra aguja, nuestro hilo para coserle ahí la perla Y si queréis ponerle estos aparatitos Que yo he comprado en la tienda de los chinos Que lo venden muy baratitos Por 60 céntimos aquí en España Pues le pones aquí la flor Con la pistola de silicona Se lo pones aquí Y entonces le pones el aparatito y ya está En el caso de ese aparatito Luego también están los otros para engancharle la oreja Que también se le puede poner Simplemente es coser Vale, nuestras tijeras como siempre Y ya está, pues vamos a empezar Entonces vamos a empezar con un anillo mágico Nos enrollamos la hebra así larga hacia arriba Y nos la enrollamos en nuestros dedos Así Entonces ahora cogemos la hebra larga Y la metemos así por dentro del anillo Y vamos a hacer 3 cadenas 1, 2 y 3 La hebra corta está aquí en la mano Entonces ahora vamos a hacer como puntos puff Cogemos hebra Lo introducimos dentro del anillo mágico Y tiramos así hacia arriba ¿Veis? Todo lo que se pueda para coger altura Otra vez 1, 2, 3, 4 y 5 en total Una vez que tenemos ya esto Cogemos hebra y lo cerramos de una vez Quedándonos con la primera y la segunda Entonces cerramos un punto de seguridad Y hacemos 3 cadenas más 1, 2 y 3 El punto deslizado en el anillo mágico Hacia abajo Así Lo juntamos así un poquito para que el pétalo se quede ahí De esto vamos a hacer 5 más Vamos a repetir la operación Una vez que hemos hecho el punto deslizado Volvemos a subir con 3 cadenas 1, 2 y 3 Cogemos hebra Soltando Introduciéndonos en el anillo mágico Le damos altura Volvemos a coger 2 3 4 Y 5 Cogemos la última hebra Y la cerramos Quedándonos con la primera y esta que hemos traído hacia acá Lo cerramos Y hacemos 3 cadenas Ah, llegó la moto 1, 2 y 3 Y hacemos punto deslizado en el anillo mágico Ya tenemos 2 pétalos Vamos a hacer He hecho otro mayo Vamos a hacer los 2 últimos Hemos hecho el punto deslizado Subimos con 3 cadenas 1 2 Y 3 Y ahora Vamos a hacer nuestro punto buz Que se convertirá en pétalo Cogemos hebra Lo metemos por dentro Y lo sacamos 1, 2, 3, 4 y 5 Esto mismo Lo cerramos y lo sacamos Antes de las 3 cadenas que hemos hecho Lo cerramos Y 1, 2, 3 cadenas Y punto deslizado en el anillo mágico al lado del pétalo Pues como para cerrarlo Y el último ya 1, 2, 3 Cogemos hebra 1, 2, 3, 4 y 5 Y cerramos 1, 2, 3 Punto deslizado en el anillo Y ya hemos terminado Lo dejamos así Y ahora cogemos la hebra cortita Y vamos a cerrar el anillo mágico Así Todo lo que se pueda Para que se junten los pétalos ¿Veis? Ahí va Todo lo que se pueda apretar Pues mejor Luego ya cuando le pongamos la perlita Aquí he dejado tan flojo esto Que este pétalo se le ha quedado Pero bueno Ahora al coserlo se le quitará Cortamos El hilo Y hacemos otro punto deslizado A ver El último punto deslizado Para terminar la flor Pues por aquí Para que no se vea Y terminamos La flor ¿Veis? Ya está hecha la flor Así Y punto deslizado Y ahora ya perdemos estas colitas Por la parte de atrás Como siempre Y le ponemos su perlita Y ya tenemos la flor hecha ¿Qué os parece? En apenas 4 minutitos Y ya esto Ya lo ponéis en donde Hasta para hacer un marcador de libros Es que es muy Muy Multiusos Yo le digo Así que ahora le coseré aquí La perlita Y yo me voy a hacer quizás A lo mejor hago hasta el final Un collar De flores Lilas y blancas Así Todas cosidas Esta así Una a la otra O Una pulsera Entonces ya veré El caso de momento Es que ya tengo mi pendiente Que voy a hacer otro Y Y otros en rojo Bueno pues nada Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo Que a veces también hay que hacer cositas Así Porque Para regalar también Porque no Es un buen detalle Así que esto lo puedes emplear En muchísimas cosas Deseo que te haya gustado Y solamente me queda Mandarte un besazo Y hasta la semana que viene Chao ¡Gracias! ¡Gracias!